Ella anda sola, solita se va, su carro es mi amantada Ella no quiere a nadie, que la regañe, ella es mayor de edad Se piensa que no quiere novio, que quiere ir sangriar Su mente es despejar, la vida es disfrutar Ah, 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 ella está soltera Ah, 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 lo de ella es vacilar Ah, 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 ella está soltera Ah, 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 lo de ella es vacilar Sé que más me irá cada vez que ando con mis amigas Será porque entro pa' loco sin hacer fila Será porque siempre ando filoteo de Adidas Y parqueo el coche mío al frente de la salida Mami, sé que quieres tener placer conmigo en los teles Sé que te gustará gastar papeles, presidente conmigo Seguro todavía soy bien visto El chamaco indigenio que nos deja dando viento Conmigo se luce, tuyo se va Apaga las luces, que esta bella callá No quiere novio, tampoco amistad Solo un hola y un grupal Ella lo que quiere es sexo, una mamá Que la jalen por el pelo y que le haga maldad Ella lo que quiere es sexo, una mamá Que la jalen por el pelo y que le haga maldad Ah, 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 ella está soltera Ah, 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 lo de ella es vacilar La baby ya no cree en amores Los amigos con privilegios son los mejores Se vacila sin darle explicaciones Cogiendo notas por montones Lejos del drama y adicta a mi cama Mientras más yo le daba más me arrebataba Con el humo, que des un cuerpo con zumo No despiertas sentimiento y sigue con lo suyo Yo estoy puesto, bebé Hacerlo contigo no hay miedo Sin mucho rodeo dejemos luego pa' luego No digas que estás nerviosa porque no te lo creo Ya te soltaste, me gusta lo que veo No me vengas con ese cuento de Santita Porque esa mierda no te la creo No digas que estás nerviosa de hallarte y tu veo Ya te soltaste, me gusta lo que veo Ah, 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 ah Y copa, la voz de la calle. Estamos viendo la música que es. Este es Loyal Gang. E-Money, dímelo, Brian Lee. Lo time coming, boy. Sammy Melody. Tino Slim, dímelo, rey y rey. Dile que nosotros somos los de la H. Ja, ja, ja.